Vamos a ver ahora los precandidatos a la alcaldía. Tenemos estas placas informativas, estos cuadros. Empezamos con este precandidato a la alcaldía, Jesús Cahuana. También tenemos a Johnny Fernández Saucedo por UCS. Oscar Vargas Ortiz por la agrupación Sol. A Percy Fernández Áñez por Santa Cruz para todos. A Roberto Fernández Saucedo por la agrupación ASIP. Y vamos a ver los candidatos a la gobernación también. Posibles candidatos, decimos, precandidato a la gobernación. Carlos Gustavo Romero Bonifaz por el MAS. Freddy Zoruco Melgar por la agrupación ASIP. Nisha Kinagatani, Morishita, por el MNR. Nimesia Chacoyo Tola por el MAS. Estamos hablando de los precandidatos, posibles candidatos. Rubén Armando, Costa Zaguilera, Unidad Demócrata. Y estamos ahora con nuestros próximos invitados. Ellos son dos representantes de partidos políticos. Estamos con la señora Mayda Pascallau, diputada plurinacional por el Partido Demócrata. Cristiano, bienvenida. Buen día. Gracias, Mayda. Y también Gonzalo Rodríguez, diputado por el Movimiento al Socialismo. Muy buenos días a ambos. Señor Rodríguez, ¿cuál sería su candidato para la gobernación? ¿El señor Carlos Romero o la señora Nimesia Chacoyo? Bueno, muy interesante la pregunta. Sin embargo, recién el sábado vamos a tener un ampliado en Cochabamba, donde van a estar delegados de cada departamento, cada provincia, y la Dirección Nacional del MAS va a dar recién los lineamientos para elegir a nuestros candidatos. ¿Cuándo me dice? ¿Cuándo será esto? El próximo sábado, en la mañana, damos inicio al ampliado, va a estar dirigido por el presidente del MAS, que es el compañero Evo Morales, y ahí se van a dar recién los lineamientos para... ¿Hay pugnas dentro del MAS por estos nombramientos? No, 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 para nada. Recién nosotros vamos a arrancar la carrera ya de elección de candidatos a partir de la próxima semana. Pero hay dos nombres, son los que más fuertes se barajan. Bueno, hasta el momento depende de los lineamientos que dé la Dirección Nacional. Puede ser que la Dirección Nacional diga que ningún ministro va de candidato y ninguna autoridad electa vaya de candidato y quedan descartados ellos dos. Que se pongan otros nombres. Sí, puede ser. ¿Qué otros nombres se barajan? Como le digo, en la actualidad no estamos barajando nombres todavía. Ha visto usted en el tema de la alcaldía no hay precandidato del MAS. Son los lineamientos. Son los lineamientos. ¿Qué prefiere usted, señor Rodríguez, un dirigente del MAS o un invitado al MAS? ¿Qué prefiere? En el caso de la ciudad de Santa Cruz, en el tema de la alcaldía, es, creo, importante hacer un sondeo, ver qué percibe la ciudadanía. ¿Usted? ¿Qué prefiere? Yo, como militante del MAS, como diputado saliente, claro, preferiría que sea un militante que tenga ya trayectoria, ¿no? Dentro del MAS. Sí. Ya. ¿Y usted, señora Mayda Paz? Bueno, nosotros como Partido Demócrata Cristiano, recientemente hemos tenido un congreso a nivel nacional donde se ha elegido el jefe nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, para de ahí se está analizando departamento por departamento para ver cuál va a ser la situación del PDC en los diferentes departamentos. Donde tengamos personas, por decir, en Sucre la tenemos a Tomasa Yarui, ella posiblemente va a ser candidata a gobernadora. ¿Según su experiencia, usted la elegiría a ella? En Sucre. ¿O a quién? ¿O tiene otro nombre? En Sucre, sí, Tomasa va a ocupar. ¿Y en Santa Cruz? No, en Santa Cruz estamos viendo todavía, vamos a ver, vamos a analizar los candidatos para una posible alianza o para poder tener un candidato propio, pero vamos a participar como Partido Demócrata. ¿Apoyarían como candidato a Percy Fernández? No se descarta ninguna situación, se está hablando en este momento. Bueno, esta semana, y como hay todavía tiempo, hasta el 29 de diciembre, seguramente ya hasta esa fecha tendremos definida cuál va a ser la situación del PDC en estas elecciones subnacionales. ¿Para Santa Cruz no tienen un nombre? En este momento no. ¿Para Sucre, sí? Sí, para Sucre, sí y otros departamentos también. En cuanto a la gobernación, ¿qué nos puede decir? ¿Cuáles serían los candidatos? No, la gobernación, de la misma manera, estamos analizando tanto municipios como gobernación para poder ver si vamos a poder apoyar a alguien o ir con candidatos propios, como le digo, pero eso va a ser una definición que se haga con todo el Comité Político Nacional y el Comité Político Departamental. Le quiero preguntar nuevamente, de acuerdo a su experiencia, sus conocimientos, en todo este tiempo que está dentro de la política, de todos los candidatos que hemos puesto, que estamos mostrando, ¿con cuál se quedaría? De los que hemos mostrado, con ninguno. ¿Con ninguno? Con ninguno. No, ninguno llena sus expectativas. No, porque si hablamos del actual gobernador, se debe algo a Santa Cruz, que es el estatuto autonómico, se le ha mentido al pueblo. Entonces, particularmente yo, con ninguno, hay que ver otra opción. La política, hay que saber en qué momento uno se va y hay que dar opciones a nuevos liderazgos dentro de la oposición. Les agradezco a ambos por estar con nosotros, por conversar en estas charlas, ya rumbo a los comicios que ya se acercan, ¿no? Y recordemos, además, que el Tribunal Supremo Electoral ha aprobado ocho requisitos que se deben cumplir como candidatos que deseen postularse a las elecciones subnacionales. Entre estos ocho requisitos hay algunos que se destacan, que deberían vivir al menos dos años en la región, donde pretenden buscar el voto. Es uno de los ocho requisitos que han puesto. Bueno, nuevamente les agradecemos. Gracias por la invitación. Nos vamos con Marco Antonio Chávez, con quien está acompañado. Vamos a aplaudir.